Hola, yo soy Jenny, bienvenidos un día más a mi canal y si todavía no estáis en esta familia de luciérnagas os invito a que os suscribáis al botoncito de ahí abajo que es completamente gratuito a mí me ayudáis y vosotros podéis estar viendo todas las semanas nuevo contenido así que solamente queda decir, dentro vídeo Hoy os traigo un top 15, sí, se lo he visto a Marina Gers que desde aquí la mando un beso, me encanta tu contenido, es fabuloso y ojalá puedas llegar a conocerte por cierto, soy de Madrid, que me parece que vivas en Madrid, así que ojalá y podamos quedar un día para hacer un vídeo súper divertido Bueno, tengo por aquí la lista y vamos a hacer el top 15 de los hombres más guapos para mí El orden no es que el número 15 sea el último que me resulte más guapo y el primero, el número 1, el que más de todos o sea, he hecho un popurrí, todos los 15 me gustan todos por igual, o sea, tienen su atractivo Así que sin más preámbulos, me voy a echar un poquito hacia un lado para poder aquí poner la foto ¿Vale? Bueno, en el número 1, como he dicho, esto es un popurrí, he puesto 1 por poner 1 Para poder seguir el orden de la lista, tenemos nada más y nada menos que a Maluma Sí, creo que muchas personas nos gusta por las canciones que tienen, tal y cual, ¿sabes? Yo literalmente, o sea, alguna que otra sí me gustan las canciones Tiene unas cuantas que son muy machistas, obviamente Pero solamente hay que ver a este cuerpazo, ¿sabes? Y esa carita que tiene, o sea, a mí me derrite con cada vídeo que veo O sea, es brutal En el número 2 tenemos a Mario Casas Sí, este bomboncito de aquí es español, sí, sí Y nada, lo hemos podido observar en películas, en series Y a mí, desde la primera vez que le vi, me cautivó con ese cuerpazo Los hombres de Paco ahí con esa carita de niño que tenía y todo Luego, por ejemplo, lo vimos también en la película de A Tres Metros Sobre el Cielo Tengo ganas de ti Si mal no recuerdo, está en el barco En el número 3 tenemos nada más y nada menos que al bombón de oro Porque no tiene ningún otro nombre que es Jesús Vázquez Sí, 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 Jesús Vázquez Este de ahí que a todas las mujeres, o sea, quien diga que no Miente, o sea, que este bombón de aquí nos trae locas O sea, ¿me lo podéis decir en serio? Que nos trae locas este bombón con la edad que tiene O sea, la verdad que, bueno, su marido, sí, porque es homosexual Lo estará disfrutando, aunque en la mente de unas cuantas también lo estaréis disfrutando Bueno, en el número 4 tenemos a Miguel Ángel Silvestre Sí, 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 al mismísimo de Sintetas, no hay paraíso O sea, es que se puede pedir más O sea, esa voz que tenía así Oh, te quiero Catalina ¿Cuántas de nosotras no nos hemos imaginado ser la mismísima Catalina en esos momentos? O sea, pues un montón de veces nos las hemos imaginado Yo me he visto la serie ya dos o tres veces, ¿sabes? Entera de pi a pa, de cabo a rabo Y es que... No lo puedo resistir, o sea Es que es verle y es que se me cae la baba O sea, porque es que tiene un cuerpo y un... Me están entrando los calores solamente de pensarlo Bueno, bueno Pues ahora tenemos nada más y nada menos que en el número 5 A Ian Sommerhalder Creo que se dice así Bueno, ya sabéis que mi inglés no es muy bueno que digamos Pero bueno Este bomboncito de aquí Le hemos podido observar en alguna serie Como... Podido observar en películas como por ejemplo Bueno, películas, series como los The Vampire Dears Que serían crónicas vampíricas Si mal no recuerdo Era uno de los hermanos Salvatore Y el hermano también estaba Que telita, o sea Si no habéis visto esa serie O sea, tenéis que verla Así de claro Un llamamiento Tenéis que ver esa serie O sea Esta, sí, sí Esta de aquí O sea, la tenéis que ver Solamente por ver A este bomboncito Que es que... O sea Tenéis que verla Luego de todas maneras En esta serie Luego hubo unas cuantas secuelas Que esta fue como la primera Creo recordar Que era crónicas vampíricas Luego se hizo Los originales Con series de crónicas vampíricas Y luego desde los originales Se ha hecho La serie de... Lo tengo a la punta de la lengua Voy a buscarlo Legacies Sí Y luego ya pasó a ser Legacies Que son los hijos De... Los de los originales O sea Es como una especie De secuela Son distintas series Pero Con personajes De la serie Que entrelaza O sea Es un poco Lioso de explicar Pero si veis Las tres series Yo las recomiendo Un montón Eh... Pues... Sabréis De qué es lo que estoy explicando Bueno Vamos con el número Seis Pues es nada más Y nada menos Que un español Que antes Se dedicaba A la albañil Albañil Que era albañil Que es que no me sale Se me traba la lengua Y... Y nada Es nada más Y nada menos Que David Bustamante Que es este de aquí Eh... Una pena Que se haya separado De Paula Echeverría Pero Para nosotras Pues quién sabe Creo Que todavía sigue soltero Pero no me... Solamente creo En el caso De que esté soltero O sea Pues... ¿Quién se resiste A este? O sea Yo no O sea Yo me escucho Todas sus canciones O sea Todas 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 Desde que Salió de la academia De Operación Triunfo Como por ejemplo Dos hombres y un destino Eh... Por el amor de una mujer Eh... No soy un superman Ahora por ejemplo La nueva canción Que ha sacado Con Ana Guerra Que es una bachatita Muy rica Para este veranito Así Tiki 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 Así que Nada Este es Mi número 6 En el número 7 Tenemos Nada más Y nada menos Que a otro español Sí, sí Le vimos en física o química Y es el mismísimo Maxi Iglesias Sí Solamente Tenemos que verlo Y... Ay... Es que es brutal Ah... Literalmente Es que No tengo palabras Para describirle Con esos ojitos Que tiene Y... Es que Es Maxi Para mí O sea Aunque se llaman Maxi Para mí siempre será Cabana O sea Así de claro En el número 8 Tenemos a Julia McMahon Sí Es este de aquí Que seguramente Que le recordaréis De la serie De Embrujadas Así Ha salido En varias series También ha salido En los 4 fantásticos Es que lo estoy viendo Aquí desde el móvil Y en alguna otra Película Es que Están en inglés Y como no he visto Las películas Las series Ni las películas Pero Con embrujadas Esa serie La hemos visto Prácticamente casi todos No la que está Ahora Sino La anterior La antigua La que las protagonistas En un principio Era Prue Piper Y Phoebe Luego Cuando falleció Prue Volve Se encontró Con otra Nueva Hermana Que fue Paige Y bueno No os voy a hacer Más spoiler Por si acaso No la habéis visto Es Espectacular Así que Espero Que Os haya gustado Si es así Esa serie Darle dedito arriba Y comentarlo Ahí abajo En el número 9 Tenemos Nada más Y nada menos Que A Chanin Tatum Si Por Dios O sea Esto es Un dios griego O sea No puede haber otra palabra Para describirlo Es un dios griego O sea Es que Esos músculos Esa cara Ese pelo Esos ojos Es que no puede ser O sea Así de claro Luego Tenemos A En el número 10 En el número 10 Tenemos Nada más Y nada menos Que a Colin O'Donoway Este Me suena Muchísimo Es que Por el nombre No les pongo Yo Cara Sabes Tengo que estar Buscándolo Nada más Y nada menos Que El capitán Garfio De La serie De Eras Una vez One One Is A Paratime Creo que se dice así Más o menos One Is A Paratime Algo así Y Bueno Que deciros O sea Solamente Tenéis Que Echarle un vistazo ¿Alguna Tiene Alguna Queja? Porque yo No Bueno En el Número 11 Tenemos Otro Ian Si O sea Hay dos Ian En este Top 15 Y es Ian Jardín Parece Que digo Jardín Pero No Este Salía En Pretty Little Liars O Pequeñas Mentirosas Es Nada más Y nada menos Que El escritor De La Serie Es Guapísimo O sea A mí me cautivó Tenía Ese Toquecillo Sabes Que Que Engancha Sabes A mí Al principio De la Serie Bueno Yo le veía Y era Un Sí Bueno Es guapo Bueno Pachipacha Pero Luego Ya Una vez Que Te vas Metiendo Dentro De la Serie Te vas Ahí Enganchando Sabes De Quien Es Y Todo Sabes Pues Como que Le vas Viendo Ese Atractivo Que Tiene Y Pues Que deciros Que cuando Acabó La Serie Estaban Amor Adelia O sea Es que No puede ser Es que Se me calababa Solo con Merle Bueno En el Número Doce Tenemos Nada más Y nada menos Que Al mismísimo Will Will Smith Si O sea Ese sentido Del humor Ese cuerpo Esa sonrisa Ese todo O sea Es que Me encanta Ese hombre O sea Es que Tiene Un Un sensapil O sea Un Tiki 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 Que Te hace así Tiki 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 Sabes Vosotras Seguro Que me Entendéis Bueno Y Seguimos Con el Número Trece Que es Otro Español Yo lo empecé A ver Desde muy Pequeñito En la serie De Los Serranos Es Adrián Rodríguez Si Y Pues Básicamente Es que Es un Bombón Así de Claro O sea Es Un Bombón De pies A cabeza No hay más Que decir Espero que se estén gustando Tanto como me gustan A mi De todas maneras Ahí abajo Podéis Irme diciendo Sabes Vuestros Chicos Más guapos Del mundo Sabes Hay Un montón Más Lo único Pues Que yo he elegido 15 De los que me gustan A mi O sea Me he dejado Muchísimos Fuera Sabes Solamente Quedan ya dos En la lista Sé que Se os está Haciendo Muy corto Si Se os está Haciendo Bastante corto Esta lista Pero bueno Ahora Vamos a seguir Con el número 14 Que es Nada más Y nada menos Que Charlie Hunan Si Así que Esto de aquí Esa directamente Me callo Y veis las fotos Y en el número 15 Tenemos Nada más Y nada menos O sea Este hay que presentarle Con tambores Es el mismísimo Esteban Por su nombre Diréis Vale Si Y ¿Quién es Esteban? O sea Ya Si os doy una pista De que ha estado En Gandia Shore Y en Super Shore A lo mejor Os puede sonar Un poquito Más Bueno Todavía no Bueno Venga Se apellida Martínez Navarro O sea Esteban Martínez Navarro O como en las series O como En El programa En el reality show Se le conocía El mismísimo Aquiles Si O sea Era Su nombre Artístico Porque es que O sea Esto 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 que tiene No tiene nombre ¿Me podéis decir algo? O sea Tiene tatuajes Tiene tableta Tiene una cara O sea Que está Vamos ¿A quién De vosotras Nos gustaría Tener una cenita con él? Porque A mí no me importaría La verdad Tener una cena con él Porque está Que Que tela Bueno Pues Eso ha sido Todo por hoy Espero que os Hayan gustado Mis Top 15 De los chicos Más guapos Del mundo Bueno Si os han gustado Darle dedito arriba No olvidéis Compartirlo Suscribiros Si no estáis suscritos Que es completamente gratuito En el botoncito rojo De ahí abajo Si Y Dejarme en los comentarios Cuáles son Vuestros chicos Más guapos Que hay En el mundo Si Bueno A ver Hay que quitar Al novio Porque Obviamente Sabes Para mí Mi Mi novio Mi pareja Es lo más guapo Lo único Pues que Que hay que Decir Los que son guapos Porque son guapos Así que Bueno No me enrollo más Y Solo me queda deciros Que Este Ha sido un poco más Dedicado Sabes Pues A la parte De De las mujeres Para que se nos caiga Caiga la baba Y todo eso La próxima semana Voy a traer El top 15 De Las mujeres Más Guapas Para mí Si Ese está un poquito Más relacionado Hacia los chicos Pero bueno O sea A toda mujer Nos gusta también Ver los cuerpos De las chicas Sabes Aunque Entre nosotras Ya sabemos Como somos Pero Bueno Espero que os haya gustado Si es así Si Darle dedito arriba Como he dicho antes No olvidéis Suscribiros al botoncito Para formar Parte De esta familia Y nos vemos La próxima semana Hasta luego No olvidéis Nos vemos Y nos vemos Nos vemos Gracias.